Amigos de Influyo, pues miren, en el ambiente se habla mucho de penalizar o despenalizar. Las drogas, el aborto, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que inquietan y que se van dando distintas posturas. Pero sí tendríamos que ir más a fondo. ¿Para qué están las leyes? Pues primero para formar el criterio, para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. No es cuestión de estrategia, que ese es un poco el problema de la famosa penalización y despenalización. O sea, no se trata de jugar ajedrez o de jugar boliche o billar. Le pego aquí para que después haga carambola y tire allá. Sino que es formar el criterio. Para eso está la ley. Para decir, bueno, se penaliza lo que está mal. Se premia lo que está bien. O se deja hacer lo que está bien. Entonces, es un principio de enseñanza. Y eso a veces con la complicación de la vida, con la complicación de las posturas, con los argumentos tan variados, que a veces no son muy correctos en su estructura y nos confunden, pues llegamos a pensar que sí, pues más vale despenalizar algo que está mal hecho, pues para que no caigan las personas en la tentación de ser rebeldes. Pues la rebeldía está mal, pero de todas maneras la ley ha de formar y de decir, hago, aplico una sanción ante lo que está mal. Entonces, pues aquí que lo pensemos. Es decir, la ley tiene que tratar de que las personas no adquiran hábitos que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, si se despenaliza la ley, hay personas que piensan automáticamente, entonces ya es bueno, ya se puede, ya puedo ingerir drogas. Así de simple. Y en esa ingestión de drogas hay un hábito. Hay un hábito. Entonces, muchas veces también la ley tiene que impedir el mal hábito. Tiene que poner trabas, porque cuando un hábito se deposita en nosotros y es malo, ya nos va a arrastrar a actuar mal y va a ser mucho más fácil actuar mal. Entonces, esa es la cuestión de fondo. No es tanto la estrategia, sino realmente formar y ayudarnos a no crear hábitos que nos hagan daño y que hagan daño a los demás. Para ello influyó Ana Tere López de Hierro.